La semana en toda esta le hemos platicado sobre los incendios forestales. Actualmente hay 147 incendios activos en todo México y 34 en áreas naturales protegidas. Míralo tiene en pantalla, son más de 8600 hectáreas las que están dañadas y casi 9000 están combatiendo todos estos lugares. Los estados con mayor número de incendios, actualmente es el Estado de México con 24, le sigue Chiapas con 20 y Jalisco con 17. Y esto se agrava porque se siguen contando víctimas, hay una más en el Estado de México, de hecho murió el brigadista Rodolfo Santa María, él estaba combatiendo justo el incendio que está ubicado en Villa Guerrero, ya son cinco los muertos en el Estado de México por los incendios forestales. Y Jalisco también está entre los estados más afectados, más vulnerables, hubo un incendio en la paraje Aquilillas, Jalisco, lleva desde el sábado pasado, es decir, el día de mañana ya va a cumplir una semana. El helicóptero ha realizado más de 240 descargas de agua y llevan controlado el 80%, falta el 20 y más de 400 hectáreas hoy por hoy están completamente dañadas. Bueno, y que me dicen del incendio, por ejemplo, en la Sierra de Santa Rosa, allá en Guanajuato. Fácil podría ser de los más grandes del país, junto con el de Gilot 5 en el Estado de México, en este caso en el de Guanajuato, ha consumido más de mil hectáreas, dos mil digamos, más de 700 brigadistas y voluntarios están allí trabajando, sin embargo hacen falta más manos y más agua, porque han logrado solo controlar un 75% y al ritmo que van, que de verdad sin descanso, podrían tardar hasta una semana más en sofocarlo por complejo. Y uno más de estos casi 150 incendios en el país es el de Nuevo León. Miren, el Cerro de las Palmeras, en el municipio de Zaragoza, lleva cuatro días activo, ya consumió más de 100 hectáreas y ya controlaron por fortuna el 70%. No hay víctimas ni riesgo para la población cercana hasta el momento, pero sofocarlo se ha complicado por la sequía, por el aire y otros factores ambientales. Tenemos vientos que han estado con algunas ráfagas y obviamente la humedad relativa es muy baja, por lo cual estamos redoblando esfuerzos para tener lo más rápido posible el control. Para tener lo más rápido posible el control. Si usted va a...